Fíjense que el año se cerró con 213 mil empleos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Se inicia con el mes de enero, con la vuelta a la economía normal, ya sin la burbuja que presenta el mes de diciembre, con las contrataciones temporales, sobre todo en el área comercial, vemos que se mantiene el empleo formal, lo que es este mes de enero, porque las contrataciones que se están dando en el mes de diciembre, que son temporales, no están formalizadas, no están registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque son contrataciones que se dan únicamente por ese mes. Entonces, esperamos que se mantenga el número de 213 mil empleos para este mes, que el mes de enero y febrero siempre son temporadas bajas en la generación de empleo, igual lo que viene representando para el estado el mes de junio, julio. Entonces, se contempla que se tenga una situación similar a la que se tuvo en diciembre, con 213 mil, y empezar a ver una recuperación en el tema del empleo a partir de finales del mes de febrero, ya con la apertura de proyectos, como es el caso de Coffee Cap, que ya está por contratar en estas próximas semanas, en una empresa de capital tunecino, empieza ya también la construcción del centro de distribución de AMSA, la ampliación de la empresa TAD, Leóni, que viene con una nueva línea de contratos, estamos hablando que de aquí al mes de agosto van a contratar mil trabajadores, entonces se va a presentar positivo en el tema del empleo.